de última hora. Escuchen esto, un fugitivo local mantuvo a la comunidad de Egg Harbor en alerta toda la noche luego de que éste se negara a entregarse a la policía. Un equipo SWAT acudió a la avenida Ivins donde Prentice Blaylock se encontraba escondiéndose. Blaylock había sido buscado por presuntamente incendiar una residencia donde se alojaba. El fugitivo era uno de los más buscados de la oficina del sheriff del condado de Atlantic por cargos que incluyen, escuche esto, posesión ilegal de un arma, abuso infantil, asalto agravado, amenazas terroristas, resistir arresto y robo.